¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suéltame, ay, suéltame! ¡Suéltame! Voy a llamar a policía ¡Suéltame! 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 Ayer me gusta, ayer me gusta Ayer me gusta que te tenga la malvada Ayer me gusta, ayer me gusta Ayer me gusta que te tenga la malvada ¡No! ¡Alegría! 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 ¡Ay suéltame! ¡Alegría! 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 ¡Ay suéltame! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, suéltame! Voy a llamar, la policía ¡Aló! ¡Suéltame poli! ¡Aló! ¡Suéltame poli! A ella le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta que te tengan amarro ¡A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta que te tengan amarro Y este es el mambo 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 Y este es el mambo